A lo largo de la historia, Ardales ha sido un auténtico grisol de culturas, con asentamientos de todas las civilizaciones desde la prehistoria, pasando por los celtíberos, romanos, árabes y cristianos, todas ellas han dejado su huella, con vestigios histórico-culturales que hoy en día el visitante puede contemplar. Pues destacaría fundamentalmente su variedad y el que está en un soporte natural extraordinario, porque aquí el tema paisajístico y el tema territorial ha condicionado de manera muy evidente el que la naturaleza y el ser humano se complementen de forma extraordinaria. Yo lo que destacaría es que tenemos de todo. A nivel histórico, el proceso histórico de ocupación de lo que es el territorio actual de Ardales, pues tiene aproximadamente 64 yacimientos arqueológicos a nivel andaluz y algunos de ellos con interés mucho mayor, porque está la cueva prehistórica de Ardales, que es una de las cuevas más importantes con arte rupestre del paleolítico de toda Europa. Está también las ruinas de lo que fue la ciudad de los mozarbes de la Alta de Almedia, que es Bobastro. Están los castillos de nuestro término municipal, que son los castillos de la Peña de Ardales y el castillo de Turón. Y yo destacaría que, por ejemplo, tenemos el único puente romano en uso que queda en la provincia de Málaga. Tenemos varias iglesias importantes, entre otras, pues la iglesia más antigua de Andalucía, que es la iglesia mozara de Bobastro, que está construida en el 870. Y tenemos, pues, una colección también de edificios ya pertenecientes al barroco, que no tiene nada que envidiar a ninguno otro del entorno. Y por último, creo que un añadido interesantísimo del patrimonio de Ardales es su arqueología industrial. Porque Ardales, en Ardales, en el término de Ardales están los embalses del Chorro, está también el desfiladero de los Gaitanes, y está el Caminito del Rey, la presa más antigua de Málaga. O sea, hay toda una colección desde el Paleolítico hasta el siglo XX de patrimonio importantísimo. Todas las civilizaciones han dejado sus restos. De la etapa prehistórica se pueden visitar las cuevas. Los romanos nos dejaron su impronta con la primera fortificación de la Peña, o el Puente de la Molina, que es del siglo I y hoy en día está incluso abierto al tráfico. En cuanto a la etapa árabe tenemos vestigios como los castillos de Ardales o el de Turón, así como la ciudad mozárabe de Bobastro, con restos de una iglesia que se consideran únicos en España dentro de su género. De época prehistórica, Ardales cuenta con la famosísima Cueva de Doña Trinidad, o Cueva de Ardales, que tiene numerosísimas pinturas rupestres, grabados, etc. De época antigua hay vestigios de época ibera, de época fenicia, después de época antigua también de tiempos romanos, pues también hay restos, incluso un puente romano que está considerado como el puente romano mejor conservado, que puede catalogarse como monumental de la provincia de Málaga. Ya en la época medieval, pues hay restos de bastantes castillos, unos son, tienen que ver con el tema de la historia de Bobastro, el famoso tema de la historia de Bobastro, tan importante la historia no solamente de Andalucía, sino de España, que está asentado en la mesa de Villaverde, y donde hay restos, pues, de castillos, de dos basílicas, una rupestre y otra de mampostería, aljibes, muros, etc., cruces, etc., y después también de la época de la reconquista, pues varios castillos. Está el castillo de Ardales, el castillo de Turún, que se conserva con once murallas, dos lienzos de, once torres, dos lienzos de murallas, y que es un gran desconocido de la provincia. De la época de la reconquista cristiana destaca la llamada arquitectura religiosa, como la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que es un bello ejemplo de arte mudéjar, en cuyo interior se puede contemplar la imagen de la Virgen de Villaverde, patrona de Ardales, una talla de reducido tamaño, pero de incalculable valor artístico, que aún no se sabe con certeza su procedencia. De la Iglesia del Pueblo destacaría que es una de las principales ejemplos del arte mudéjar, malagueño, del antiguo arte mudéjar, que pertenece al siglo XV, está construida encima de una mezquita, y todavía guarda esa forma clásica de las mezquitas, con arcos ojivales de herraduras, y con elementos como los artesonaos mudéjares interesantísimos. Yo destacaría de la Iglesia de Ardales que es un templo enorme, pero sobre todo un templo muy limpio, no un templo del barroco ya como muy sobrecargado. Se cuenta que es una talla de caballería, de las que se llamaban de caballería, de las que los caballeros llevaban en las batallas, y piensa que puede ser el siglo XVI, no se sabe exactamente, hay quien dice, algunos expertos de la Junta de Andalucía dicen que puede ser de la escuela cordobesa del siglo XVI, otros de la sevillana del siglo XVII, no se sabe. Ahora pronto tendrá una restauración por patrimonio y ya puede que lo sepamos exactamente. Destaca también la ermita que se le dedica a la Virgen en plena sierra, y que data del siglo XVII. De la riqueza monumental lo que sorprende al viajero es el entramado urbano de Ardales, dividido en tres partes claramente diferenciadas, la más antigua con calles estrechas y empinadas propia de las medinas árabes, y a continuación otra compuesta por plazas y calles más anchas con un diseño propio del siglo XVIII. Y por último, el Ardales del siglo XX y XXI, con construcciones modernas e incluso con los faraónicos molinos eólicos construidos para aprovechar la energía generada por la fuerza del viento. La Ardales actual se compone de tres grandes conjuntos urbanos que están entrelazados entre sí. Hay una villa antigua que está alrededor de lo que es la Peña de Ardales, que es el símbolo principal de nuestra localidad, donde se atesora buena parte del patrimonio más antiguo, desde hace 5.000 años. Y esa trama urbana es plenamente medieval. Después hay una trama urbana que pertenece a la época del siglo XVIII y XIX, que es la zona de la plaza, con una trama muy clásica de expansión buscando la carretera. Y por último ya el Ardales del siglo XX y XXI, que es el Ardales que va buscando las vías de comunicación, que va expandiéndose con nuevas urbanizaciones. Pero yo destacaría el recorrido por el Ardales más antiguo, el que está lleno de cuestas, el de calles pequeñas, el de la trama más compleja, el que nos permite disfrutar del fresco en verano y nos arropa de los vientos malos en invierno, o sea, el Ardales pensado por los medievales. Además de todo esto, el visitante podrá disfrutar en Ardales de una completa oferta museística. Bueno, la oferta de centros de interpretación de Ardales es variada. Primero porque hay un centro comarcal importante, que es el centro dedicado a la prehistoria en Guadalteba, donde se ha reunido el material arqueológico de más de 25 años de investigación de toda la comarca y donde se van a exponer, pues, principalmente toda la didáctica de lo que es la evolución humana en toda esta zona que tiene 500.000 años de historia. Y además es el sitio donde se vincula la cueva prehistórica de Ardales, que recibe visitas y visitas guiadas de 15 personas al día y es un recorrido largo por el interior de esa extraordinaria cavidad natural, que además atesora, pues, más de mil motivos grabados y pintados desde el Paleolítico. Pero además Ardales conserva otro centro de interpretación que está en la zona de la Peña de Ardales, la zona más alta del pueblo, que está dedicado a su historia, a la historia y las tradiciones del propio pueblo. Y por último, en Bobastro, en la ciudad de los mozárabes, pues también hay unas visitas guiadas que forman parte, están musealizadas, porque todo el recorrido está lleno de paneles y además, pues, los guías hacen interpretación histórica de ese lugar tan importante que está la Iglesia Rupestre Mozárrabe.